El señor Ángel Cumbo Castillo, una persona que siempre está actualizado de lo que acontece en su ciudad. En preliminar, pregunta, quisiéramos saber, conocer y compartir con nuestra comunidad televidente. ¿Cuál es su opinión respecto al tema seguridad o inseguridad al interior de nuestra ciudad? Bueno, es un tema que merece reordenarse los sistemas operativos practicados, que son los que ya la ciudadanía los conoce y que no se ha innovado absolutamente nada. Creo que las tácticas deben cambiar, el sistema de control debe apresurarse y debe ser de alguna manera anónimo, pero no se está haciendo lo suficiente como para detener la ola delictiva. Bueno, una vez que se está manoseando en asuntos políticos o por presión política, estos temas lamentablemente fracasan cualquier sistema operativo que se aplique y eso va en desmedro de la seguridad de los ciudadanos. El organismo llamado a dar seguridad y capacitado para ese efecto por el Estado a través de la escuela de policía es la propia policía la que debe innovar los sistemas. Nosotros los ciudadanos estamos demostrando que la inseguridad crece, por lo tanto la exigencia es innovación dentro de los sistemas de seguridad que debe aplicar la distancia de la policía. La impantera de ordenamiento lamentablemente es un desastre. En materia de generación de ingresos en base a la actividad comercial se ha reducido considerablemente. No estamos dando una imagen como ciudad para atraer turistas o demanda externa desde nuestras lecturas al interior o al exterior y eso implica lamentablemente también baja de ingresos y desocupación en sumo grado. Bueno, cuando ves la acción negativa de quien se le entregó una responsabilidad, mucho se genera un conformismo cómplice y esto en vez de contribuir a mejorar, se agrava el asunto del desorden, de la inseguridad y de la falta de respeto recurrente. ¿Cuál sería su recomendación desde ese ángulo? Quien decidió o quien tomó la decisión de darle la oportunidad o de servir a la comunidad desde una instancia debe revocarla en los procesos que se han decidido. ¿Eso se espera próximamente? Definitivamente no tiene otra alternativa, hay que reordenarla como corresponde sin quitarle el derecho al ciudadano de poder generar su propia actividad. Bueno, la posición política nuestra en lo personal está muy bien marcada, no hay una diferencia de confrontación personal con ningún ciudadano, todos tenemos derecho a opinar, pero la posición particular y personal nuestra y de muchos seguidores del movimiento es de que no debemos caer en la propuesta de dar extremadas libertades para que se designen autoridades de control simplemente al capricho de quien gobierna o de la comisión que se organiza por el efecto. Deben cumplirse los requisitos que establecen las leyes que existen en el Ecuador. Se tomarán acciones para el registro de un nuevo movimiento que recoja a los militantes que se sienten defraudados por las acciones equivocadas del actual mandatario. No puede ser un eslogan escogido en la aventura, es un eslogan que debe cumplir ciertos requisitos de interés social y que genere interés en el afiliado y en el futuro afiliado. Cuando el señor Ángel Jumbo Castillo sostiene que lamentablemente el tema comercial por falta exactamente de una política más propia de poder estimular la regeneración de la actividad comercial, estas son las consecuencias. Mucho producto, escaso o casi nulo el consumidor.